hola hola chavalotes y bienvenidos a un vídeo de noticias de eurotrusive monitor 2 y también american truce monitor noticia guapa noticia bomba gracias a carlos flor por decírmelo hace un par de días no lo he podido decir antes porque hemos estado en el pc liado ya lo sabéis pero parece ser que scs podría estar tanteando a la comunidad y hacer un modo historia tanto para el eurotrusive monitor 2 como para el american truce simulator lo han puesto por el foro de scs han hecho bueno pues un cuestionario preguntando tres simples preguntas a la comunidad para ver qué les parece ir tanteando y vamos a verlo vamos a verlo bueno no tenemos aquí en el foro de scs una pregunta realizada por francis 94 veis que es personal de scs software pero aquí nos dice claramente que esto no es algo oficial de scs software simplemente es un cuestionario que quiere hacer él por ir tanteando a la gente a ver qué es lo que le parece un cuestionario con tres simples preguntas que las tenemos aquí vendríamos aquí al link lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo vale el link este para que bueno pues si queréis vosotros opinar no para que él vea lo que bueno aquí nos vuelve a decir que esto no es un material de scs software es un muy corto cuestionario sobre el tema del modo historia en los juegos del eurotrusive monitor 2 y american truce simulator y qué tal relacionarían los jugadores la idea de añadir bueno pues un modo historia en estos juegos así que bueno pues empezamos sería la encuesta y bueno nos pregunta la primera de todas te gustaría que esto estuviera en estos juegos un modo historia bueno por la respuesta para mí es sí piensas que esto sería algo contribuiría en algo atractivo a los juegos sería algo positivo bueno pues yo creo que sí también porque ahora vamos a ver un poquito con lo que sea el modo historia es algo que tú bueno pues pensabas que faltaba en estos juegos pues sí porque lo hemos hablado muchas veces aquí le daríamos a submit y bueno pues automáticamente subirían las respuestas y no darían las gracias no el modo historia chavales que es el modo historia en un juego bueno pues el modo historia sería bueno pues empezar desde cero empezamos pues cuando empiezas en el eurotrusive monitor 2 no empiezas sin dinero y empiezas haciendo trabajos para una empresa empiezas haciendo cierto tipo de trabajo en el modo historia se podría añadir por ejemplo más detalles no por ejemplo que tengas que reparar algún camión que se te estropee algún camión alguna inclemencia algún accidente alguna urgencia tipo un se podría meter incluso hasta un pequeño rol también en ese modo historia donde tú puedas seguir varias pautas no bueno pues yo me voy a especializar por ejemplo en las cisternas no transportes de líquidos inflamables bueno pues venga pues te vas como especializando en ese tipo y tiras por esa rama que tenga bueno pues un progreso que a lo mejor pueda durar pues unas 20 o 30 horas el fórmula 1 23 aunque sea un juego de carreras tiene su modo historia que está bastante guapete también el fifa también lo tiene y bueno muchos juegos que son también single player tienen ese modo historia que es lo principal aquí en el eurotrusive monitor 2 como bien dice aquí la persona de sssowa que pregunta el juego ahora mismo es un sandbox donde podemos hacer lo que nos dé la gana que el fly simulator el fly simulator también cuando jugamos al fly simulator pues hacen lo que quieran pero yo echo de menos en el fly simulator pues el hecho de empezar desde cero aprender a hacer exámenes sacarte las licencias ir mejorando el avión hacer cada vez viajes más largos eso te lo aporta el modo del neo fly y aquí en el eurotrusive monitor 2 bueno aunque hay mods de economía pero realmente le falta eso no el hecho de que tú puedas jugar el modo sandbox normal y corriente o que puedas emprender un modo historia no cambiaría nada del juego el juego seguiría estando igual el online sería haciendo sus convoys y todo eso podríamos hacer lo que nos quisiéramos con nuestro mod y todo eso pero tendríamos un modo historia que yo pienso que estaría bastante divertido así que bueno pues nada más que informaros de esto yo creo que estaría algo guapo que le vendría bien al eurotrusive monitor 2 aunque sólo durará pues unas 20 o 30 horas pero si es verdad que a lo mejor la gente nueva los jugadores nuevos introducirles en el juego y dejarles en un sandbox que no saben ni qué hacer ni a dónde ir ni nada y llevarles un poquito de la mano con ese modo historia pues estaría bastante chulo haciendo bueno pues diferentes misiones el turismo simulator es un juego que también habéis visto el fervus simulator como es de vacío no si tiene el modo sandbox pero tienes el modo carrera que vas si del punto al punto b pero sin sentido ni nada en cambio en el turismo simulator ahí entra el modo historia que el fervus lo tiene con lo de los equipos de fútbol los que hayáis jugado esos títulos sabréis de lo que hablo donde le da un sentido al juego le da pues oye vas a ir allí porque tienes que llevar al equipo de fútbol y tienes que llegar a esta hora y tienes que ser puntual no puedes pegar frenazos tienes que tener el autobús limpio con bebida con comida para que los jugadores pues luego rindan o en el turismo simulator tienes que si llevas un autobús de eso de segunda mano se te puede estropear vale tienes tu propia empresa vas creciendo bueno pues yo creo eso que estaría muy guapo chavales lo dicho pedazo de noticia vale de momento es algo no oficial pero es alguien de scs que está tanteando ya a la comunidad para quizás proponerlo al jefazo así que para cualquier cosita tenéis el disco en la descripción hacemos rutillas todos los días por el canal de tweets nos vemos en otro vídeo chao